El desenfreno se habría apoderado de estos jóvenes. Muchos de ellos en aparente estado de ebriedad trataban de fugar al ser sorprendidos en esta fiesta semáforo, donde por sólo ocho nuevos soles rozaban sus cuerpos, se emborrachaban y hasta fumaban marihuana. El personal de la Divin Cripiura intervino a más de 300 adolescentes de 13 a 17 años bailando perreo y otros bailes sexuales. En sus manos llevaban unas pulseras de colores y cada una de ellas identificaba a qué estaban dispuestos. Fue en esta vivienda del conjunto habitacional Enlace, tercera etapa del distrito 26 de octubre, donde los vecinos aterrados por los gritos de desenfreno optaron por llamar a los agentes del orden. La fiscalía también participó del operativo logrando trasladar a los adolescentes a la sede de la Divin Cripi, donde posteriormente fueron entregados a sus padres. Esta fiesta que fue convocada a través de las redes sociales, la Policía Nacional estaría tras los pasos de los organizadores de tales convocatorias, que pondrían en riesgo la seguridad de estos adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!